¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre? Didi Blanchard fue una mujer que padecía el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno psicológico que la llevaba a imaginarse o incluso fingir enfermedades en su propia hija con el principal motivo de mantenerla bajo su cuidado. Afirmaba que su hija Gypsy Rose tenía una salud muy deteriorada, con enfermedades en las que se incluían la leucemia, parálisis, entre otras. Con el tiempo, Gypsy Rose se dio cuenta de que en realidad no padecía los síntomas que afirmaba su madre y en el 2015 planificó al lado de su novio el asesinato de su propia madre para terminar con los años de abuso y manipulación de los que fue víctima. Ante la ley, Gypsy Rose se declaró culpable por conspirar el asesinato de su propia madre y fue condenada a prisión. ¡Suscríbete al canal! El asesinato de Didi Blanchard ocurrió el 14 de junio del 2015 en la ciudad de Springfield, Missouri, Estados Unidos. Este asesinato fue planeado por la hija Gypsy Rose en compañía de su novio Nicolás Goldjohn, quien finalmente ejecutó el asesinato. La principal causa que llevó a Gypsy Rose a asesinar a su propia madre fue que durante muchos años sufrió de abuso y manipulación, llevándola a convencer a su novio Nicolás, quien finalmente apuñaló a Didi mientras ella dormía. Posterior al brutal ataque, la pareja huyó, pero fueron encontrados en Wisconsin, el lugar de origen de Nicolás. El delito que cometió Gypsy Rose le llevó a una condena de 10 años en prisión, mientras que su novio Nicolás fue condenado a cadena perpetua. Aunque no existe un diagnóstico médico sobre la salud mental de Didi Blanchard, de que padecía el síndrome de Munchausen por poder, o también conocido como trastorno facticio impuesto a otro, se cree que la condición psiquiátrica la llevaba a fingir deliberadamente enfermedades en su hija, con el fin de ganarse su simpatía, ya que fungía como la cuidadora principal. Didi Blanchard parecía una madre afligida, pero sumamente comprometida con la escasa salud de su hija. Sin embargo, en realidad, su hija Gypsy Rose era la verdadera víctima, ya que no tenía estas enfermedades y fue sometida a la manipulación y abuso de su madre durante muchos años. Aunque, como tal, no existe evidencia clara del trastorno psicológico que sufría Didi, ya que no fue diagnosticada en vida, sí existen algunas evidencias de que sugiere que en realidad necesitaba atención médica para tratar su salud mental y, de esta manera, el abuso hacia su hija fuera detenido. Este síndrome es padecido generalmente por madres u otro tipo de cuidadores a cargo de personas vulnerables. En este caso, el cuidador finge deliberadamente algunos síntomas de enfermedad, ya que ganan simpatía por parte del enfermo, sino que también son vistos como auténticos héroes por parte de la comunidad, incluso son venerados por la comunidad médica al llevar una labor tan ardua como cuidadores. Las personas quienes sufren este síntoma suelen inventar o exagerar síntomas en las personas que cuidan, llevándolos a tal grado de someterlos a tratamientos, a procedimientos médicos e incluso a hospitalizaciones con el fin de que el cuidador tenga la atención por parte de la comunidad médica que tanto busca. En este trastorno psiquiátrico, los propios cuidadores se ven como víctimas, negando que ellos mismos son los causantes de los padecimientos de las personas a su cuidado, negando categóricamente su participación principal como el generador de los padecimientos de las personas a su cargo. Lo que a primera vista parece ser un signo de amor y lealtad, en realidad puede ser la peor de las circunstancias en las que se puede ver a una persona bajo el cuidado de enfermos mentales como Didi, quienes crean su propia personalidad e identidad como personas basadas en el cuidado de otro. En este caso, Gypsy Rose Blanchard fue una víctima de su propia madre, llevándola a ser sometida a procedimientos médicos que no necesitaba. Estas circunstancias llevaron a Gypsy Rose a estar confundida sobre su propia salud, ya que creció creyendo que tenía enfermedades sumamente graves. El crecer en estos diagnósticos la llevó a desconectarse a tal punto con su cuerpo que en realidad ella creía que tenía estos padecimientos, creando una relación de dependencia a tal grado de que la joven creía que necesitaba de su propia agresora para poder vivir. Gypsy Rose es un ejemplo de lo devastador que puede ser el síndrome de Munchausen por poder, poniendo el límite de la persona afectada no solo en cuestión de salud física, sino incluso llevándola a asesinar a su propia madre. Con el tiempo, se comprobó que Gypsy Rose no padecía enfermedades graves y todas estas habían sido falsificadas por su propia madre, exagerando su condición médica durante años. Fue a la edad de los 19 años cuando Gypsy comenzó a cuestionarse sobre su estado de salud, ya que conforme crecía, se percataba de que su condición médica no era tan indeble como su madre afirmaba. No padecía leucemia, no necesitaba silla de ruedas para moverse, ni tampoco necesitaba de su madre para satisfacer sus necesidades básicas. Con la poca intimidad que Gypsy Rose tenía, utilizaba internet para conectar con otras personas y fue así como conoció a Nicolás Gojón. Nicolás también tenía algunos problemas en su salud mental, a tal grado que lo llevó a planear junto a Gypsy el asesinato de Didi para liberarla de su propia madre. La pareja se conoció en internet durante el 2012 gracias a un sitio web de citas. Nicolás y Gypsy establecieron una relación romántica, la cual se desarrollaba mediante mensajes en línea y llamadas telefónicas, ya que no podían conocerse en persona porque Didi Blanchard mantenía bajo estricto control y supervisión constante a su hija. La relación amorosa se estableció principalmente compartiendo los desafíos que ambos debían sortear durante su vida. Gypsy Rose por sus problemas de salud inventados por su madre y por su parte Nicolás, quien padecía trastornos psicológicos. Lo que parecía ser una relación más en la que una pareja compartía sus problemas se torció totalmente ya que fue el medio por el cual planearon el asesinato de Didi. El asesinato sucedió el 14 de junio del 2015 cuando Gypsy dejó entrar a su novia a su casa quien apuñaló a Didi hasta causarle la muerte. Mientras el acto sucedía, Gypsy se ocultó en el baño para más tarde escapar en compañía de su novio a su lugar natal en Wisconsin donde finalmente serían arrestados. Ya en custodia por parte de las autoridades locales, Gypsy Rose admitió ser parte de la planificación del asesinato y también cómplice del acto ya que ella misma fue quien permitió la entrada del asesino a su propia casa. Como parte de la evidencia hecha pública durante el juicio, se comprobó que Nicolás apuñaló repetidas veces a Didi aunque no se logró encontrar el arma homicida. El cuerpo de la madre fue encontrado el mismo día, el 14 de junio del 2015 por la policía de Missouri al responder a una llamada de alerta ante un posible asesinato. La llamada fue hecha después de que en el Facebook de Gypsy Rose Blanchard se publicara el mensaje esta perra está muerta. En este momento las autoridades llegaron a la casa y encontraron el cuerpo iniciando la búsqueda del asesino quien fue encontrado en Wisconsin poco tiempo después. La publicación en Facebook fue la pista fundamental para descubrir el crimen y también la ubicación de Gypsy Rose Blanchard y Nicolás Gozjon lo que alertó a la policía rastreando las actividades de la pareja como sus publicaciones y mensajes encontrando evidencia de los planes y también el lugar donde se encontraban. La policía de Wisconsin fue la que arrestó a la pareja entregándolos a las autoridades de Missouri para enfrentar sus cargos criminales. El juicio de Gypsy Rose Blanchard se llevó a cabo en el año del 2016 siendo acusada por conspiración para cometer homicidio en segundo grado y condenada a 10 años de prisión. Las evidencias del abuso que sufrió Gypsy Rose jugaron un papel muy importante argumentando que en realidad ella había sido víctima de su propia madre lo que le favoreció para obtener una pena menos severa. Por su parte, Nicolás Gozjon no corrió con la misma suerte y fue juzgado por asesinato en primer grado durante el 2018. Como consecuencia, el joven fue declarado culpable por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de 8 años en prisión, la joven Gypsy Rose Blanchard fue liberada al cumplir el 85% de su condena siendo puesta en libertad condicional el pasado 28 de diciembre del 2023. Gypsy vivió una vida de casada con su esposo con quien se casó mientras cumplía su condena en prisión. Parece ser que Gypsy Rose Blanchard está retomando de a poco su vida y viviendo su matrimonio con Ryan Scott Anderson quien ha recibido severas críticas en redes sociales por ser considerado un hombre que se está aprovechando de una persona vulnerable. Hoy en día ya disfrutan de una vida amorosa plena incluso compartiendo parte de su vida en sus redes sociales con publicaciones como la siguiente Ryan, no escuches a los haters te amo y tú me amas no debemos nada a nadie nuestra familia es la que importa si obtienes likes y buenos comentarios, genial pero si obtienes odio de quien venga entonces da igual porque ellos no importan además están celosos porque estás rompiendo mi mundo cada noche sí, ya lo dije es fuego, esposa feliz, vida feliz. La pareja se conoció en el 2020 a través de cartas casándose en el 2022 gracias a un permiso especial de la prisión. Por supuesto que el caso de Didi Rose Blanchard sigue siendo sumamente mediático y controvertido sobre todo ahora que está expuesta al escrutinio público pero cuéntame ¿qué te parece este caso? ¿crees que los actos de Gypsy Rose son justificables? ¿crees que ser víctima durante tantos años también la llevó a desequilibrios emocionales y mentales? ¿crees que Gypsy Rose Blanchard al fin encontrará la paz al lado de su actual pareja? déjamelo saber en los comentarios recuerda que subimos contenido cada semana así que si te gustó el video por favor no olvides de regalarme un like darle click al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video si llegaste hasta aquí muchas gracias por ver nos vemos en el siguiente video bye